Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de piel Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel El inhala de tu boca, que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír junto a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no volverás El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca Te lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno No tengo miedo al invierno